Terminó el partido entre el Ralsa Lake y los rojinegros del Atlas, ya urgía ganar un partido, presentó pues un cuadro alternativo Diego Coca y terminan consiguiendo la victoria. Efectivamente, ausencias significativas, no estuvo Camilo, no estuvo Santa María, el Oreja, en la ofensiva la Pucú tampoco fue parte de este compromiso. No había puntos en disputa, pero sí había una enorme relevancia por regresar a la victoria, por de alguna manera cerrar de manera digna un semestre que ha sido para el olvido en todos los sentidos, en lo físico, en las lesiones, en la cantidad de jugadores que no han estado acorde a la necesidad. Así es que le viene muy bien para cerrar este semestre al equipo dirigido por Diego Coca. Y ya bueno, a pensar en cerrar bien y pensar en tener una buena preparación para lo que se viene, Hugo. Efectivamente, identificar refuerzos porque es indudable que tienen que llegar, hay algunos que no han realmente rendido y hay algunos otros, nos queda muy claro que no han recibido la oportunidad de acuerdo a los minutos que han tenido. Lucas Rodríguez, particularmente el tema de Lucas Rodríguez, en aquel partido contra San Luis mostró muy buenas condiciones ingresando de cambio, ahora lo vuelve a hacer, convierte el gol, y no solamente es el gol, sino las sensaciones de desequilibrio que ofreció el futbolista uruguayo, creo que es la confirmación de que para el siguiente semestre, si se queda, requiere muchas más oportunidades. Pues por lo menos el Atlas dio la cara para la Liga MX en esta Leeds Cup en MLS, y bueno, a cerrar el torneo de la mejor manera ante Necaxa, esperando pues despedirse ya como bicampeón. Gracias Hugo. Gracias, un saludo para todos. Seguimos. Gracias.